hola a todos chicos aquí estamos de nuevo en otro capítulo de sobreviviendo en minecraft contra ferras el señor aferro día hola rafirra y bien mientras entre capítulo capítulo pues hemos estado mirando un poco como os dais cuenta pues ya tenemos armadura de hierro con el diamante bien nosotros normalmente en las vidas pues lo que hacemos es un pequeño cultivito por si necesitamos comida aquí tenemos veis hemos estado quemando cosas de las que hemos pillado para llevarnos la ya quemada tenemos siete diamantes y un bloque y aparte no sólo ese era bueno mirar la mina como dais cuenta o mirar la mina como es grandísima no hemos querido que veáis todo el proceso de hacer la vida pero además tenemos aquí uno dos tres cuatro cinco diamantes aquí adelante no hay más hay más porque yo sigo viendo diamantes hay cinco que uno dos tres cuatro más donde era porque en uno puso yo carter pero no se lo hicieron pero ahora mismo prácticamente nos estamos inventando de un poco de paz y un poco de lo que hemos pillado no tenemos tampoco limitado bueno está aquí el que yo encontré que está por aquí hay la mitad encontré aquí más y está por aquí aquí 3 1 2 3 4 7 diamantes más y el que tiene la ferra por ahí que le dije que pusiera un cartel y aquí está 6 más es decir que en total un porrón para los que hemos cogido yo creo que no está mal no voy a poner reloj porque si no lo voy a intentar que el capítulo y no sea tan largo como el del otro día el problema que quería enseñaros la la pirámide con la ferra pero la ferra se fue a los 500 mil bloques de distancia claro estuve esperando bueno por lo que vamos a hacer hoy es ir al nether antes de seguir explorando queremos ya empezar a hacer lo que es el nether hub para que lo que es la exploración sea más cómoda no un tanto arriba pues claro como tenemos eso otros han gastado 3 hemos gastado 3 diamantes en un pico para poder coger la auxiliana os pondré un trozo de de picar en la mina o lo pondré en una una pantallita pequeñita arriba si puedo si se no nunca lo he hecho no sé si bueno la casa bien señaló que llevamos de la casa que tampoco es hemos tenido que poner cofres porque ya sabéis por lo que hemos explicado pues se nos han llenado todos los cofres aquí están las camitas nuestra habitación cita una combinación cookie chiquitita por cierto aún no hemos dormido vamos que siempre nos pasa lo mismo hacemos la habitación y luego nos dormimos menos más que estamos en el respaldo con lo cual en el paulio con lo cual si ponemos a hacer constancia de que no hemos muerto eso es verdad espérate mira es verdad que eso se puede bajar estadística número de muerte 0 yo no he muerto ni una vez él tampoco no sé no sé suerte no sé por qué pero no hemos muerto y aquí tenemos el portal una salita pequeña salita que ha hecho las caras todavía no está terminada decorada pero seguramente así que solo nos queda entrar enciendos yo voy segundo que nos encontraremos la muerte la muerte más absoluta el paso no pasé uy 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 aún o la fortaleza tío jajaja esto el otro tipo de bloque igual no olvides a ver, entramos en la fortaleza, a ver lo que nos encontramos aquí tenemos ¡buena señor! cabe mencionar que también terminamos un poquito especial hoy tengo un negocio que vendo panes con pollo a universidades y... así que estoy terminando de hacer, esperamos un poco vale, vale, tranquilo nosotros estamos grabando aquí hay un cofre avisareis si, aquí tenemos 20 de invitados 20 de invitados mira otra armadura de estas de caballo ahora las ponemos lo mejor es todo el ratón venga, hasta luego uy, lava, cuidado la idea de el pane de pollo de eso nos hemos alimentado si, de eso nos hemos alimentado de pane de pollo que hay hay, hay, hay shaken agua hay, hayaja hay Jaén y luego con esto que tú sabes que esta gente te quiere mucho se puede pasar que pues grande por la cuestión que me están disparando grande podiendo tú no es grande para ya vamos un montón No estamos poniendo ni por donde estamos mirando, no saben Por aquí no se puede pasar Decir que corta aquí y se pone aquí un bloco a lo que se apaga Por aquí no se puede pasar por lo menos Cofe A ver que hay Pues mira, dos trilianas, las podemos, no? Aquí nos ahorramos de picar Vale, vale Y hongos Uy, amigos Esto lo suyo sería... No sé lo que va a pasar No cerrar eso porque ya no me va a pasar Hongos Tampoco necesitamos los hongos Ahora no Pues recogerlos para estar dentro de los pirantes y un poco más La pasión la vamos a necesitar, la de debilidad también Sí, pero se ha necesitado un con marrones, sí Se ocupan ambos, no? Sí, supongo Aquí los que he encontrado... Ah, mira, ya hay marrones Mientras que tú estás ahí... Haciendo amigos No puede estar, perdón Por lo menos un... Aquí hay un... Un... Un negrote Es el negrote, mírame Es el negrote Mírame el negrote Ven conmigo, ven con papi Yo por que puede poner mucho con lo que tú me aquí Está muy cerquita, eh ¿Te das cuenta? Uy Hay un montón de blade ahí, tío, pichado, no tiene flecha, pobre, aquí hay un montón de blade, aquí hay mi espalda, ten cuidado, hay dos millones y pico de blade ahí, ¿has conseguido fuego eterno? Claro, por eso está ardiendo, ¿no? Te has puesto la cosa un poco caliente, ¿no? Hay un respawn, ¿no? Hay un respawn, ¿no? ¿Guardamos respawn o lo reventamos? Es que tengo también varitas. Pero está muy cerca de la salida, ¿no? Está muy cerca de lo que el charro es. Por aquí, Guillo, esto es grandísimo, eh, te lo digo, eh. Mira, por aquí sigue, pero grande, grande, eh. O esta Z, también, marrón, que ya tengo dos. Es grandísimo esto, eh. Mira, esto es uno de los cruces estos por los que se puede hacer la granja de Willey, ¿verdad? La granja de esas que se hacen ahora. Creo que sí que son cruces estos. Es más, esto es un cruce logro, tío. Bueno, se puede completar, tío. Bueno, se puede completar, tío. Yo creo que en el sistema nuevo se puede completar, tío. Solo necesita realmente uno. Es la 1-8. Ah, acá hay otro spawn. Eso creo, yo diría que, tío, hasta justo. Ostia, podemos hacer un doble spawn, tío. Ostia, ostia. Eh. Mírete. Podemos hacer un doble spawn, tío, de más. A ver. Es que de aquí no se ve ese. Pero yo creo que se activan las dos, ¿verdad? ¿En medio? Sí, de aquí se activa y ahí ya está activado. Yo creo que sí que se activan los dos. Porque aquí está activado, sí. Se ve activado, sí. Bueno, pues está un principio. A ver, por aquí arriba que hay. Ya te digo, esto grandísimo, eh. Tres amigos. No hay por aquí arriba que hay. No, aquí arriba ni nada. Hay una habitación nula. Hay un cernote, tío. Uy, más blade, ostia. Me quiero blade. Bueno, pero queremos varita, tío, de al fin del cabo. Necesitamos matarlo. Ay, marijarón... Fíjate lo cerca que está esto, tío. Pero cualquiera se ha creado con eso. Ah, mira aquí otro. No, le han dado un chino. Le han dado un cochino. Le han dado un cernote, tío. Ho sí, aquí hay un montón, eh. yo creo que este sería el sitio tío para hacer la trampa de negros de esto carbón y si no hay dos cruces de estos tíos creo que esto sería el ideal al lado de casa tú te ves es más carbón sino al menos carbón pillado carrega mucho tampoco somos de todavía por aquí no en principio pero ya no es más grande a no ser que por aquí sea más grande ¿dónde está? ¿no está aquí? a ver, voy a subir por aquí aquí en principio, por aquí hay una subida ah, mira, aquí hay más de esto la voy a dejar ahí porque acá no me voy por aquí se pasa por aquí sí que parece otro cofre con oro y otra a ver si ya se monta tenemos un taquito bueno, no hay nada, no aparece sí, mucha silla, mucha silla pero ni un caballo bueno, ya iremos a especiales ya que no tengamos un otro nuestra derecha verá cómo yo esto sí que por aquí no, ya se queda sin falta no tiene nada no, no tiene nada a ver, retita verá cómo al fin ha muerto por tanto der y ver y ver al fin ha muerto no, por aquí no no hay nada no hay nada aquí uff no pesa eh, está puesto cierto Ahora voy a bajar por un DAS BAJO tú, voy a bajar por un DAS BAJO tú mientras salen Así que la feo la has hecho de caraco, picha ¿Dónde estás trabajando? Ah, que has venido a coger, no podemos empezar haciendo cosas No, de hecho le hice provocar eso, ni siquiera lo veo aquí Por allí sí que tiene un gaso más de... Ahí creo que se cortan, pero luego si realmente siguen porque no sé Bastante grande, ¿eh? ¿Mientras que hay un sacado? Ah, estaba cerrando un par de cosas Cerrando negocios, ¿eh? Y dos Wither que diceis, matarme, matarme Ya vendré más por vosotros los grupos, eh Por ahora estamos aquí Disfrutando de las vistas Yo con un poquito de esto Debe ser tirado un poquito por si no hace falta ¿Has cogido arena de armas para hacer la plantación? Sí, 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 unas pocas como... No hace falta mucho porque crece muy rápido pero... Sí, sí, sólo... he cogido 8 No hace falta poco... Una gran cantidad porque es que he crecido rápido Ya con esto ya podemos hacer... Un pechidor y cositas de esas... Estamos muy cerca de los simios estos... No me he hecho un pelo No sé, yo estoy corriendo por si no te aviso la semana o no ¿Me está trayendo, tío? Sí En el trabajo no me cuesta mi subido, rápido que suben los borros Estamos ya casi 15 minutos Vamos Que si no, que si el que sigue Alex Perl Uy, un gas, que guay, que gracioso, verás como nos revienta ahora Yo no nos ha visto Claro, no nos haya visto Por aquí, ¿dónde he mirado yo? No hay nada que no Es que he mirado ya Y escaraba por aquí un poquito porque pensaba que seguía pero no La paga de oro la he dejado yo, la paga de oro que no vale para acá Pero aquí se pasa por aquí, parece más grande y luego al final tío, yo no sé Más que Voy pa otro lado, yo que si Pero por eso Es que no siguen para echar más grande A ver se corta aquí y ya está Se baja por aquí que hay otro Dentro y aquí, ah mira aquí sigue también A ver se lo lo he visto yo Sigue bajando Sigue bajando tío Sigue bajando tío Uy, un blade Uy, chamaco ¿Por qué me ataca? ¿Por qué me ataca? ¿Se o su hueto? ¿Se o su amigo? Bueno, pues te mato Otra varita Otro cofre Más oro, otra silla de monta Y otra espada de oro que veo que a ti te gusta Y aquí no sigue Esto sigue Esto se me laguió un poco Está muerto, ¿no? No, no Aquí sigue tío ¿El suelo sigue? No, ya quizás quise cortar No, esto no sigue Esto no sigue Esto no sigue Listo A ver el piso de arriba No hay que no hay más piso Hay que desbajar No hay más No está vista, no tiene más nada Así que la zona buena es esa de... Te he dicho yo que están los... De muchachos Que te quede más La zona buena es esa de te dicho yo Es que no podemos caer tío Espérate Aquí si nos caemos es... Una caída... Ah... Esto es muy hortal De necesidad, ¿sabes? Esto tampoco es bien Es por donde vamos a venir Bueno, en principio parece que... Ya probamos la mayoría de las... Sí, yo diría que si no está todo Aquí un cofre, ¿eh? Yo creo que esto está... Bueno, aquí estoy viendo un esqueleto que dice que quiere morir Yo que sé... La cosa de llevar es la costaria, ¿no? Igual tú llamas una cabecita fácil, tío Tiene un puntazo, ¿eh? Me va a dar... Ah, cinco cabezas, ¿no? Una buena zona, tío Estaba esto muy bien para hacer... Una granja de... De cabezas, ¿eh? La verdad que tenemos una zona muy buena, tío Aquí está el cuadrado, este es el cuadrado del alado Que lo he tapado yo para no caer no comer Desde que no íbamos a caer, ¿eh? Con lo cual que yo diría que está bastante bien Tengo dos, tengo dos, tengo dos, tengo dos, tengo dos Tengo dos, tengo dos Carbón no, quiero cabezas No, no hay que ver Hay carbón Ay... Más masita A ver si hay alguno más Pero salen bastante rápido, tío Mira que hay otro aquí, tío Salen muy, muy rápido, ¿eh? Sí, sí No sé si es una buena zona para eso, para hacer la trampa esa, tío Podemos comer desde aquí hasta aquí, tío Tienen una trampa, tío, que es poca Ay, me ha dado, me ha dado, me ha dado Muy bien, muy bien, muy bien Muere No, no, no 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 No voy a cubrir, te voy a cubrir No, no, no No, no, no Pues entonces, chicos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos para arriba? Para... ¿Para el techo del menú? ¿O qué? ¿Para hacer algo que deja allá arriba? No, pues, pero, ahí no se va a caer el portal, tío Vale, pero, ahí no se va a caer el portal, tío Vale, pero, bueno Vale Bien ¿Es necesario para subir? A ver, yo traigo 54 piedras. Sí, pero digo las vías para subir. ¿Las vías para subir? ¿Cómo vas a subir? No, no, no. Primero hacemos lo que es netherrath. Luego ya nos encargaremos de subir el techo. El techo, al fin y al cabo, solo necesitamos si pase algún tipo de ranjo o algo de eso en el techo. No, o sea, ¿qué quieres hacer casi casi en el techo? Sí, exactamente, subirlo. Oiga, que va mía, tú. Hostia, ya te vio, ya te vio. Si no lo miras no está, ¿no? Si no lo miras no está, ¿no? Pues ha disparado de dos en dos, entonces hay dos bichos. Disparame campeón. Si puedo darte. No me pagáis porque me puedo dar de... A mí no me gusta porque ahora me parece a mí que hay veces que cuando le dispara y le da... Te he visto a ti. Va por ti. Ah, yo ya estoy en casa. Ah, que tú ya estás en casa, pero me lo dejas a mí, ¿no? Vino por un poco de material. Vale. Pues no sería bueno... Lo que hace falta son escaleras, sí. Para subir. Esto realmente aquí viene un mal. Esto. No me fío, estoy ahí. Ya los materiales que nos ven falta ahí, ¿sabes? Y trae escaleras. Bueno, que viento, viento, viento. A ver si en este capturio llegamos arriba. Ya solo que transporta el... Pues a lo que te digo. No hace falta tampoco. Lo que haría falta es piedra para que no nos rompa cuando estemos subiendo, ¿sabes? Sí. El pico de diamante. Y... Auxiliana. Como yo tengo dos. Creo que se quiten... Sí. El cofre más auxiliana. Vale. 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 El cofre ese. Lo he ordenado ahí. Dicen el cofre, ¿sabes? A ver cómo se dice. Ojo. Ojo. En el cofre... Alcino está bien contactado. Asimedes. Preocito. EP con mineral. Están haciendo mineral. ерiglado. Debo mineral. El cofre loendo... La cebradero se va, pero si se deshcrela del. Vale. La tengo 13. Vale. El cofre es un puente de promedio, buena onsla, bueno. No, llevo madera Pero a las escaleras, eso tiene que ser rápido, ¿sabes? A las escaleras, ¿estoy yo subiendo ese caso para arriba? Vea, tengo el pila Tengo el pila por si acaso, ¿no? Tengo 49, en principio no debería tener problemas Ya tengo las... Uy, ese hombre se muere Está aquí el gas todavía Está aquí el gas, pero está alejando, está alejando No quiero que me vea, tío, es que como me vea me arrepiento, eh, te lo digo Voy para acá, voy para acá Perdón, que no me hicimos batería aquí Me parece muy guerrilla Ya me ha visto, ya me ha visto, tío, ya me ha visto Como me tire me mata, eh Lo digo ya directamente No he llegado, he llegado, he llegado O sea, lo vamos a cubrirte yo En principio ¿Vale para arriba? En la altura estamos Estamos en la altura de 109, tampoco tenemos que subir tanto Lo digo ya que está subiendo por el lado que no es Pero eso es el mismo comando que puedas hacer Un, dos, tres Espérate, 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 espérate Espérate, espérate, espérate Vete para la escalera, vete para la escalera Pájate Ahí Y ahora Ya 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 Puede seguir poniendo escalera Pon lo que te falta Puede ser rápido Porque ya sigue poniendo escalera Sabe subir, ¿no? Con las escaleras, el sistema El sistema de las escaleras, ¿no? a ver, nunca te pongas ahí siempre deja la escalera por encima lo que haces es que si te cae el haba chocas la escalera y no te revientas el tiempo es llegada a la altura que tú quieras llega arriba después en principio el portal está ahí ¿dónde está? que está arriba ¿dónde está arriba? ¿dónde está arriba? ¿ya? ¿ya es el techo? ¿por qué no? tendremos que poner más o menos más o menos tenemos que bajar más ¿cuántas hay? por lo menos ah subes o bajas, lo que quieras, pero quítate de entrada que es cierto quizá uno menos, ¿no? va a tener espacio para trabajar ahí lo que pone esto vamos a hacer lo grande, va a poner un momento con el portal, ¿no? ¿dónde está el portal más o menos? el que ha subido, yo creo que el sitio está aquí ahora te digo mira, mirado mira, un chiquito tirando aquí vamos a tener altura, ¿no? con tener altura, lo tengo bastante lo que vaya a recibirá es justo enfrente de la piedra vale, enfrente de la piedra es decir, por este lado es justo aquí, teóricamente no hay nada dicho si, justo aquí sí, justo aquí esto aquí para allá ¿no? aquí estaría y aquí exactamente ahora lo que hay que hacer es bueno, tengo que mirar, no dejar ni ya que me he dejado no lo he pillado, tío pues, pues ya voy a casi media hora ¿eh? un, dos, tres un, dos, tres ahí tenemos el portal ahí hay un coche para que de cucho a estos pues, donde está acá, ¿no? esto se puede quedar, esto también esto, 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 esto se puede quedar aquí al mismo principio las varitas ¿tire mi pico? no sabrá no, ¿tire mi pico? el mío se ha roto, pero yo tenía dos bueno, en principio es el portal es decir, que hay que apagar el otro portal y ver si funciona este me debería llevar voy por un poco de lava espérate voy a ver que me lleve al otro así que si este lleva a casa debería llevar, sí bien aumento por aquí no, tú no tenías el pico de ¿debería eso? pues viene aquí abajo eh, debería estar en un coche de por ahí en un pico de diamante debería estar un coche por ahí espérate mirá, vamos a partir los mejores que con lava no vayas que está aquí otra vez no, es un coche de por ahí voy a partir los mejores voy a buscar el coche que está en un coche de por ahí esa es la explicación de otra manera lo que vamos a hacer ya es esto porque ya es el tiempo que llevamos y al final otro capítulo de los largos espérate que no puedo subir vamos a ver si nos parto el puertal ya le subo para arriba por la caída y ya está aunque se ha partido una más una luego ya una más rápido luego ya el otro lo demás lo quitaremos fuera de casa para que no se me vaya en el alcalde en principio tiene que limpiar bien porque yo desde ahí arriba si salió bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo bueno tampoco ha sido envidiaco pero ya sabéis que esto de todas maneras que hay que hacerlo es que tenemos que perder tiempo ya teniendo esto la han en el hub pues ya mirad lo pronto estamos prácticamente en el teso es que cuantos bloques quedan para el teso pero quedando uno yo podemos hacer sistema de la creo que si tío a ver en la altura estamos estamos a 124 yo creo que casi casi estamos en el teso es que casi podríamos encontrar un sitio guay para hacer eso bueno sí que vamos a despedir aquí delante del portal ¿no? aquí delante ahora me meto porque soy tonto y salgo en la casa bueno chicos espero que os hayáis divertido en este capítulo tampoco es que hayamos hecho gran cosa os hemos enseñado que hemos ido avanzando un poco hemos hecho aquí ya una especie de NLJ tampoco está todavía muy currada ya lo iremos currando intentaré por lo que es la decoración y estoy poniendo ya os digo pondré en el vídeo cuando lo estoy editando le pondré un pequeño aventarita con lo que un pequeño trozo de haber picado en la mira porque si lo pongo todo duran más aunque vaya cámara rápida que lo que es el vídeo porque habéis visto la mira que es grandísimo así que bueno compartir comentar y darle like por Rafferras que está callado a ver si así algún día habla ¡Chao, chao!